Te agradezco por seguir a mi lado, a pesar de todo, amor, te amo, te amo mucho. Te agradezco, mi niña hermosa, porque a pesar de que no soy la mejor persona, mi amor, de este mundo aún así estás a mi lado, a pesar de mis defectos y falta de virtudes, tú nunca me has dejado solo, amor, a pesar de que tengo un carácter fuerte y que soy una persona determinante. Tú aún así has estado conmigo a pesar de que a veces, de que a veces, mi amor, no te trate de la mejor manera, tú estás ahí. Estás ahí tratándome con todo el amor del mundo. Te pido perdón. Te pido perdón porque lo mejor para ti, a pesar, tú me aceptas tal y como soy, amor mío. Nunca me has dejado de amar. Te lo agradezco por estar conmigo y que cada día trataré de ser un poco mejor porque te amo a ti. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Te lo agradezco.